¿Qué pasa chavales? ¿Conocéis XplayGG? Entra con el link de la descripción, calienta, sube de nivel, consigue skins gratis y usa sus servidores para mejorar tu juego. Además, mientras juegues en ellos, puedes usar las skins que quieras sin problemas de que te baneen. ¿A qué estás esperando? ¡Thank you Xplay! ¡Thank you! ¡No! No escucha nada fuera, cuidado rampa. Yo voy a jugar. ¡Rampa! 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 ¡Juego para bajar, carta! ¡No digas! ¡Ya! ¡Pueden ir bajo, heaven! ¡Bajan! 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 Bajaron, Benz! Se comen aquí, ven. ¡Mejor! ¿No? Estamos yendo por ti que estoy ahí. ¡Comen todo! ¡Está larga ya! Estoy contigo, Benz. Estamos cuatro aquí. ¡Dos! ¡Muerto! Suelto, suelto otro Para Lo tengo ya en rampa uno Lo tengo en rampa Lo tengo cerrado en rampa uno Rampa en cerrado uno a la derecha de rampa Último de rampa, sale, sale, sale Buah Me has tardado un año en bajar Porque salió por chiquit Su tejado Ya arriba Se va Muy tocado en el side Casi no se muere ese con las famas Gente fuera Encima de main creo Gente pegado a main Pegado a main gente Uno rojo Estara detras Me meten a main para ir para abajo de heaven Van para, van a, me han tirado a main Yo estoy en puerta ¿Vienes conmigo flip? A ver que se me acabe el molo Vale, va a activo contigo Solo uno Seguien ir para debajo heaven eh Esta por la entrada de on Vale, me piro, me piro Uno fuera secret creo ¿Hay una secret? Voy a ver si te lo puedo matar No, 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 estoy en secret Limpio, limpio Main uno, muerto Meto a un molo Hay una por punta, otra no se No lo veo No lo veo, traslaseo abajo Punto toca Te voy a haber tirado a flash Si me dejas a dar un segundo Te he tirado a flash tiba No esta bien, no tienes mucha pasta Muy buena, muy buena, son muertos todos Ya esta el lomo arriba Gente fuera Corren secret, bajan ya Estan abajo ya, si Si contigo flip fuera No, no, conmigo no te vale que estés fuera Estan abajo, están abajo Estan abajo Vete, vete Uno rampa Muerto ¿Dónde? Tengo un boom en el single eh Dejadnos jugar a nosotros, vale, aguantad No muráis, no muráis Cuidado aquí en el lomo eh Voy a meter un molo side Me meten molo side, aguantad A mitad del side Cerca En la rampa hay uno Justo debajo de aquí ¿Dónde? ¿Puedes tocar? Quedad ¿Qué? No hay que tear aquí solo Entra el uno Vaya en rampa Vaya en rampa ¿Dónde? Vaya en rampa Rápido a rampa Rampa tío, he llegado Yo bajo G-Bain, ¿vale? Voy a envolver, cuidado Voy a envolver, cuidado Yo tengo bajo G-Bain Muerto cerca Se pueden envolver Se vuelan Vente a rampa, o no, o bajan, bajan, parece que bajan Dos abajo, dos abajo Y uno en rampa, yo no aguantando rampa Estoy escondido, se ven de mi Se suben creo Pueden estar fuera Está allá roja, nadie está mirando fuera Puede ser, nadie está mirando fuera, no Estás fuera, estás fuera No Voy a vender rampa Estamos ya cerca, eh, para entrar Pueden pasar main Agente main Cuidado, cuidado Muerto main Otro main tocado, muy tocado en main otro Muy tocado en main Estoy abajo Cuidado Están aquí Tienes rampa Están dos, puseando por abajo Los dos que quedan abajo Tienes rampa El AWP ha ido para el reloj, creo Es oscuro, oscuro y punto Muerto a punto, último oscuro, flasheo oscuro, flasheo Un AWP, yo Seguimos estando muy sobre excitados, yo os digo si bajan secret Yo no os he dicho que bajen secret ni que pueden bajar, ¿por qué? Porque hemos tirado humo fuera, Molotov ha tirado saquecito también No bajaba nadie por secret, ¿sabéis? Entonces, escuchadme a mí, porque si yo os digo que no bajan por secret es que van a explotar arriba o rampa, ¿sabéis? Caja roja 2, cuidao saquecito arriba, ¿eh? Caja roja 2, cuidao saquecito arriba, ¿eh? Y traque, traque Hacemos rodeado, creo ¿Pero hay nada de 10 segundos, chico? Sí, sí Tiro, ¿eh? ¿Pero hay nada de fuera o...? Mal humo Nada de fuera, no escuchamos nada de fuera Carta está cerca tuyo Carta está cerca tuyo Uno fuera main, muerto Bomba, otro main, muerto, otro más main Me mata, bomba en main No entran Tiene que estar por main Muerto main Cuidado caseta, metal Otro main No lo veo Está aquí en azul Vale, vale Bueno Tienen que tener pasta ahora, ¿eh? No podéis tirar Este equipo es de SEA Main SEA Main es una liga superior A la que estamos nosotros Que estamos en el SEA Intermediate Tira el humo Tira el humo, tira el humo tú Chila, piña sigue, piña sigue, cabrón El de silo te van a dejar aquí Estoy contigo, Saki, tranqui, estoy contigo Muertos, muertos Me meto en secret, me meto en secret No sé dónde está el último No veo nada más, ¿eh? Puede estar dentro Tengo silo No lo veo, en roja Voy a pillarte el cruce de roja En roja no lo veo Puede estar pegado a main No lo veo pegado a main Tengo el cruce de rojo A rojo no puedo cruzar Silo no lo veo tampoco Está en rojo Paseo una Paseo una Una más, una Te mueres la cara Pensando que había muerto el de rojo Humo fuera Para cruce de rojo Nada, me voy Te dejo, ¿eh? Gente fuera Para secret Otro más, secret ya ¿Tiene mapa? No sé dónde está el otro, a lo mejor el lurker No vi No vi No vi ¿Cuánto de fuera? Buena Están mirando hasta ahí Si, vuelven a ir fuera, ¿eh? Paseo una pa' torre Fuerte Vas Lo tuvo Una azul Otro, una azul Bajamos Vamos Vamos Calma, calma, calma Calma, calma Calma, calma Vamos para abajo, gemer Está abajo, gemer Me abre, low Muerto Ah, subir, 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 gemer Entrando por main, yo Subimos gemer Por gemer Una rampa Rampa Y a libre, creo Rampa 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 y el otro tubo, creo No está para ti No está para ti Va para el radio, el de Rampa El lobby lo tengo, ¿vale? Acelta Me abre puerta Está abajo Está otro tubo Lobby Lo tengo a la vista de dentro Puerto Está tubo, ¿no? ¿Te has abierto la puerta? Yo diría que sí Voy a mirar secret Sí, 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 es verdad Main, 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 main Cierrate si quieres No piqueo Para under, even va Creo que estoy escondido, ¿eh? Cuando me vaya a piquear Dale los dedos para la cara ¿Qué sirve? Un look Además, he perdido el chaleco Esto se ha bajado, esto No se ha dejado Se han tirado, side Se han tirado, side Se han tirado, side Se han tirado, side Y aquí fuera no se ha armado M4 Eh, busheados, creo, ¿no? Con... Un M4 ahí por ahí Sí, sí, tiene pinta de boost Tiene pinta de boost Vámoslo Puedo me dar main Cuidado que te pueden abrir por la izquierda Si Pueden abrir ahora Un M4 hero Yo creo que no te han visto, ¿no, carta? A mí no Ves ganando abajo Podéis juntaros y vamos todos para afuera Para abajo Ves ganando, pero con cuidado, ¿vale? ¿Ves juntaros aquí para bajar? Sí, danos un segundo ¿Quieres que vayamos por fuera? Uno me ha visto en azul Cojo un BB contigo Correo de arriba, ¿eh? Flasheo de arriba Yo tengo tubo, ¿eh? Uno, sí Estoy abajo, ¿eh? Tengo humo para planta Vamos a abrir, vamos a abrir ya Tengo humo en side y planto, ¿eh? ¿Ada aquí? Estuvo muerto, estuvo muerto Cuidado de espalda, que había una rampa El tubo nos baja a nadie, ¿eh? Voy a mirar yo, sí Lo que yo Toma tu espalda Rampa Está bordo, está bordo Rampa uno Mira derecha, tío Puede salir peba Que sube, heaven Heaven, heaven Todas las Heaven, ¿seguro? Se va por la spawn corriendo De la posea, ¿eh? Tengo dos flashes, es que se lo farme, tío Se lo farme, tío, que tiene más Cuidado que lleva M4 Te tiro flash Flasheo otra de izquierda Flasheo otra más mientras que veáis Cómela, cómela, tío, cómela ¿Qué buena? Estaba mirando a la idea Solo 3, ¿no? Me ha disparado a mí Claro Está muerto Con el mordo de Ark, acordaos Tengo un humo, tengo un humo metálico, no puedo salir Vale, un oprimo He salido muy rápido, ¿no? Con la segunda flash de carta, acordaos Yo tengo un oprimo, pero no puedo matarlo Voy a intentar matarle a Rampa, yo Vean, tío Otro, otro más, otro más Cuidado que me ha ido No voy para afuera, no voy para adentro Yo creo que me ha puseado uno Vale, voy a hacer pusea uno abajo En este sentido había puseado solo No veo rojo ¡Hola! ¡Joder, puta madre! ¿Dónde? ¡No sé! ¡Delante del humo! ¡Muerto! ¡Hola! ¡Otro chaleco aquí! ¡Juntos, juntos! Yo tampoco tengo, yo tampoco tengo Yo sí tengo, yo sí tengo ¿Podemos chilear? Te lo doy, rojo Está solo ¡Muerto! ¡Muerto! Calma, calma, chilear ahora ¡Muerto! ¡Dame la de Eagle, please! Voy a bajar ahora O sea, voy a... Ahí tengo que no ir con la bala Ahí tengo que no ir con la bala ¿A ver? O main que me abra La puta se encuentra Si Hay mucho tiempo, eh Voy a intentar matar arriba, ¿vale? Ok Vamos a juntarnos aquí para... Estoy limpiándome Sí, creo Sí, creo ¡Muerta! Sí, arriba Muerta, arriba, muerta, arriba Queda el de rampa, creo Voy contigo Cuenta, cuenta Cuenta, cuenta Ahí no está Tiramos tubos, ¿quieres? Eh... vale Voy primero, vente Tírate Voy por doble, ¿vale? Juega para ti, vale Juega para ti Está por detrás de allá Está por... Está por arriba, creo Yo tengo single desde aquí Está bien plantada Ha parecido escucharlo por detrás Yo tengo single Yo tengo single Puede venir rampa a caminar, eh Que coma, que coma No sea... No me parece que ya está Una resistencia ha llevado Buena, buena No va nada Lo tenemos La baja No va nada No, bueno, es Kevin Toma Podéis juntarnos, para afuera, si queréis Kevin Hay otro Hay uno, Kevin A ver Me cague sin que vi nada, flasheo y flaren Y flaren tampoco nada, he atravesado y no vi a nadie Tiene AK el ultimo eh ¿Donde estaba el arma? La ha pillado se cobra ¿Donde estaba? Yo muri en el GAR, estaba en el L tío, igual se ha ido CT Uno de vida Corriendo a base Va con el chaleco del 4 sabe mi colega ¿El del pu? Si No he tirado el 3 Uno, me mata atravesando caseta Si Y rampa pusheado tambien eh Todo cerca, hasta que lo hemos estado Tiene que seguir asiento cancelado Tiene que cancelado yo Ha tirado un mod muy tarde, no, ha tirado muy tarde Cuidado el flash suya ahora Dale, vamos a colar, vamos a colar Colar, colar, colar Creo que va a haber uno abajo eh, que no ha hecho nada afuera Yo tengo la espalda Me arrecaran el humo de rampa Algo de AP Algo de AP Le moleo Tienen bajar tubos ¿Podéis volveros? Si Volveros para mi Uno cerca de main Uno pared, uno pared Un JV Me ha bicho con la bomba Vente, 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 vente Vamos a abrir, vamos a abrir, vamos a abrir, vamos a abrir, zack Los FIFRA lo mato yo eh Aguantad, hay tiempo, haz el carta Uno encima de caseta, creo que tengo Encima de caseta uno creo Mirolo, miro yo Vale, vale, si, si Encima de caseta creo que tengo uno eh Vamos a ir entrando Un muerto Un muerto encima de caseta Un muerto aciflana El ultimo estaba abajo Estaba abajo Tengo que vengo a secret, ¿vale? Yo tengo radio Voy a mirar al torre, don porco Mira yo ciclo ¡Bueno! ¡Como lo fue! ¡Como lo fue! La dedico, saquesito, esta te la dedico Estos eran de main? Han llegado los TGDs, han llegado los TGDs, no os preocupéis Y ganaron en intermediate 10-2 10-2 en intermediate Bueno, se han encontrado al coco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!